De portada Repunten las remesas, durante el primer semestre del año los envíos de la extranjera aumentaron un 25.2% Apoyos sociales dan un respiro a muchos hogares Los principales beneficios provienen de pensión para adultos mayores, becas para el bienestar, distribución de alimentos como despensas o desayunos escolares fríos Sube 8.15% la inflación durante julio, suman dos meses consecutivos al alza Para más información recibe tu edición gratuita mandando la palabra ALTA al 55 78 60 28 18